¿Seguimos con más? No, yo no le envidio lo que tiene absolutamente nadie. No le envidio lo que tiene nadie. Y me siento, miren, me siento más que bendecido cuando yo veo lo que nosotros tenemos. Y me pongo a veces a meditar. Y me maravillo y me digo, pero qué grande es Dios. Porque cómo nos ha hecho posible a nosotros tener un canal con la categoría del que tenemos, con todos los equipos y con la tecnología que hemos implementado, sin contar con un respaldo económico terrenal. Sino con un respaldo de la voluntad de Dios. De Dios que es el que mueve corazones de personas que mandan su ofrenda a este canal. Que mandan su ofrenda a este canal. Y a diferencia de otros que tienen gente que le mandan miles de dólares, aquí tenemos personas humildes que aportan 20, 30, 50, 100 dólares, 200 dólares. Pero no tenemos gente que nos aporta grandes cantidades. Porque quienes aportan a este canal son personas humildes que lo hacen con amor, con voluntad. Y lo hacen porque están convencidos de que nosotros no estamos, no estamos recibiendo dinero para hacer esta labor. Señores, la Junta Central Electoral, que sí recibe dinero del Estado, mucho dinero recibe la Junta, y sí reparte mucha publicidad. Yo espero que nos mande a nosotros alguna publicidad también la Junta Electoral. Pues la Junta se está quejando del proyecto de régimen electoral que fue aprobado por el Congreso Nacional. ¿Y por qué se está quejando la Junta? Porque la Junta entiende, la Junta Central Electoral entiende que se perdió una gran oportunidad para tener un buen régimen electoral que controlara absolutamente todo en las elecciones de República Dominicana. Lo que pasa es, señores, que estos legisladores son políticos y los partidos políticos no quieren mucha presión. No quieren los partidos políticos que los sometan a mucha presión. Y como ellos no quieren que los sometan a mucha presión, pues ellos ponen la ley a donde ellos quieren que esté. Y no profundizaron. Entonces dice el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, que valora el trabajo de las comisiones y presidentes de las cámaras legislativas para aprobar la modificación de la ley del régimen electoral, pero considera que el poder político ha desaprovechado una gran oportunidad para hacer importante cambio y hacer una verdadera reforma integral donde se impactaran aspectos de más relevancia. Eso tuvo que en abril del 2022, la Junta hizo una propuesta ideal para que impactaba más de 130 artículos de ambas leyes de las 15-19 orgánicas del régimen electoral y de las 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Empero puntualizó que el órgano ha cerrado la fase de discusión y de opción sobre el tema, porque ya lo que queda es el procedimiento constitucional para la promulgación y publicación de la legislación. Nosotros, como Junta Central Electoral, lo que estamos es abocado al principio de legalidad y a hacer cumplir esta ley ya cuando sea publicada y entrada en vigencia. Comenzar a trabajar expuso a aquel Liranzo al ser entrevistado por periodistas a su llegada a la Junta Electoral. Resaltó aspectos que entiende han sido fortalecidos entre los que citó la incorporación de principios, el tema de las medidas cautelares que considera le da a la Junta garras para tratar aspectos que vulneran el periodo de campaña y de pre-campaña, así como la sanción por la violación de los topes de gastos del periodo de la campaña a aquellos que sobrepasan el 5%. Precisó que la actual reforma impacta más de 25 aspectos que deben ser regulados a través de resoluciones y reglamentos para lo cual se otorgó a la Junta Central Electoral un plazo de 180 días. La Junta reitera que hizo su tarea con tiempo presentando una propuesta integral de reforma a las leyes electorales que saluda la decisión del Congreso Nacional de las comisiones que hicieron arduos trabajos y que entiende que el poder político desaprovechó la oportunidad de darle una reforma electoral más apegada a la integridad electoral. Bueno, ahí está el presidente de la Junta pues quejándose de que no se hiciera con el nivel que ellos esperaban esta nueva ley de régimen electoral. Pero para todo perdido algo ganado y algo es algo y ahora tiene la Junta un instrumento para poder arbitrar en las elecciones. Esperemos esperemos a ver si este nuevo instrumento pues le sirve de algo a la Junta Central Electoral en las elecciones que están por repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!